amigas y amigos del planeta de los djs bienvenidos bienvenidas a bueno has visto la rueda ya dices a dónde voy otra vez pues eso bienvenidos al planeta de los djs que vamos a dar esta tercera y última ya sí sí en serio con esta terminamos tercera y última de las historietas que nos hemos montado con la rueda de camelot porque bueno primero porque ya no da para más tampoco las cosas son como son segundo porque ya hemos definido claramente qué es la rueda de camelot cómo funciona dónde vamos con ella y cómo hacerlo y tercero porque claro tiene que haber una tercera parte en la que entre virtual dj de lleno a jugar la partida porque porque cuando te explique lo que hace virtual dj con esto vas a preguntarte dos cosas primero para que has hecho dos vídeos antes explicando que es la rueda de camelot y aquí viene la parte en la que te lo digo que es el saber no ocupa lugar y evidentemente si tienes la teoría la práctica ya es una pasada y la segunda y no menos importante que se puede llegar a conseguir con esto soy jordy max voy a estar contigo unos minutitos en el planeta de los dj explicándote cómo hacemos esto en virtual dj como aplastamos ya o sea ya retorcemos la rueda y le damos 3 32 vueltas lo puedes hacer en un tractor en record box lo puedes hacer en serato no tengo ni idea realmente no me he puesto a investigarlo seguramente si casi todo el software de dj se parece muchísimo en cuanto a funcionalidades de este tipo y máxima esta que no es una funcionalidad para nada extraña ni mucho menos que la hayas recogido del planeta nibiru barronete uno si es que existe claro bueno ya que me he soltado la chorradilla voy a soltar otra chorradilla más que sepáis que sepáis todos y cada uno de vosotros que lo que vamos a aprender en la clase de hoy va a ser tan fundamental como la selección y la mezcla es decir hoy vas a aprender cómo se hace una mezcla armónica o compatible o de salto lo que te apetezca utilizando solamente virtual dj con la rueda de camelot integrada y esto ya es como rompe con todo que te voy a partir al medio más o menos así voy a empezar a mezclar sabiendo mezclar y esto ya es la leche esto es insuperable dicho esto lo más rápido del mundo que tengo para recordarte es que no olvides de visitar www.serpress.net serpress.net que es la web de nuestro webmaster ryan que también está reventando lo todo en youtube con unos tutoriales magníficos vale echarle un vistazo allí a la página web donde puedes ver cómo funciona de esto hemos hablado muchas veces serpress.net que es un excelente servicio para webmasters gente que utiliza wordpress como herramienta de trabajo incluso como algo que bueno pues utiliza para revender montar negocio con sus clientes tener una historia ahí de bueno yo hago webs y tal igual bueno pues hay que gestionarlas y para gestionarlas esta es la herramienta definitiva lo mires por donde lo mires no es sólo porque le haya hecho el ingeniero ryan no porque además la recomendamos nosotros y porque evidentemente llevamos mucho tiempo usando herramientas de todo tipo y esta y esta es de lejos de las más fáciles y además de las más eficaces y eficientes cosa que no ves en la en la historia del día a día recuerda que cuando hay que actualizar certificados porque desde hace un tiempo atrás hay que tener el candadito siempre el candadito ese es la seguridad en el candadito en las webs si no tienes candadito no te visita ni el tato así que para meter el candadito siempre es una historia hay que refrescar el certificado esto lo hace todo automáticamente y eso ya es un punto muy a favor se llama serpress es del ingeniero ryan y su equipo y esto es serpress.net muy recomendable para gente que como tú y como yo no tenemos ni idea pero queremos tenerla esto nos viene escandalosamente bien dicho esto ciérrate vamos volvemos aquí al dolor de cabeza que nos ha tenido entretenido durante los pasados dos vídeos y con ellos y sin el bizcocho nos vamos a ir directamente a lo que tenemos que ir reconoces la rueda de camelo reconoces el pianito de las dos octavas bueno el tecladito ahora vamos a ir directamente a lo que nos interesa a cómo se mezcla esto utilizando la rueda de camelo pero sin utilizarla o sea tengo la rueda de camelo pero no la tengo qué significa esto bueno pues que tengo pero no tengo significa que aquí no vamos a ver la rueda de camelo te acuerdas de la rueda de camelo como es la compatibilidad no no te acuerdas la verdad es que no no le echas cuenta lo aprendes sabes que tienes que saltar 5 si quieres meter una compatible sabes que si quieres cambiar del círculo interior al círculo exterior tienes que hacer 3 y hacia afuera y si tienes que hacerlo a la inversa es menos 3 y hacia adentro cambiar el círculo exterior a interior pero y si quieres hacer un cambio de tono tienen que ser dos pero si es un semito no son siete no son muchas cosas no te parece a ti que son demasiadas cosas como para estar con todo en la cabeza además de tener que tocar la música pues oye yo te los acabo de recordar de memoria porque me acuerdo de todo esto lo que pasa es que con la práctica se te vuelve habitual ya no le echas cuenta sabes o sea ya no es como lo de sumar tú no te acuerdas de las tablas simplemente sumas ya no te acuerdas de esas cosas simplemente ya lo haces como automatizado ya está embebido en tu propio código genético básicamente no es así pero casi y esto más o menos lo mismo que hacemos aquí enseñarte a usar la rueda de camelot sin tener la rueda de camelot delante es decir vamos a olvidarnos del piano y vamos a olvidarnos de la rueda ahora mismo mentalmente la tendremos ahí presente pero no la vamos a ver para hacer las mezclas vale estamos en la discoteca en el evento lo que sea y surge la ocasión de hacer unas mezclas acompasadas que además queremos que sean armónicas como conseguimos esto me he ido al house dos tips rápidos trucos no porque recuerda que nosotros no somos magos no hacemos trucos somos djs vale los magos son los que hacen los trucos ilusionismo primero pulsa aquí donde dice bpm pulsamos con el ratón botón izquierdo directamente con si estás con una laptop y no tiene botones pues doble doble tap y ordena automáticamente por bpm todo una vez que lo tenemos todo ordenado por bpm lo que hacemos es darle a tonalidad para que nos ordene además de por bpm por tonalidad vamos a elegir la primera venga blue boy remember me no está analizada como ves tengo los hot cues hechos tengo los hot cues hechos que me dejó en su momento mix edin key todavía no he conseguido extirpar literalmente ese bueno no sé cómo ya catalogarlo pero el día que lo estirpe voy a estar feliz por lo pronto como puedes ver este cálculo que se mandó mix edin key con con esta canción no vale para nada mira me dice que está ahí y realmente está ahí la tac tac ahora sí porque lo acabo poner yo si no nada es lo mismo en el 2 entre para qué nos sirve esto lo otro en una queja de mix edin key que no no yo 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 personalmente yo no te lo recomiendo y son ellos son los promotores del tema de la rueda de camelota topeos esos son los que más caña le dan pero yo no te lo recomiendo ya ves a mí no me ha funcionado a mí no me sirve mix edin key es que calcula lo hace virtual y todo esto por nosotros y ahora cuando descubras esto va a ser revelador mira vamos a tomar una un loop ya te sabes lo mucho que me gustan además porque así de paso el el algoritmo de youtube no lo detecta y si lo detecta bueno pues mala suerte lo recortamos la canción dura seis minutos 10 vale seis minutos 10 9 aquí dice 8 no se ponen de acuerdo nunca pero bueno ya que se pongan de acuerdo va a ser la leche lo importante de todo esto no es si se ponen o no de acuerdo si me pongo yo te dejas de poner tú bueno ahora hemos saltado con el uva aquí bueno lo vamos a dejar aquí si conoces algo del tema de la música de cómo funciona virtual y todas estas cosas ya hay cosas que te van a sobrar pero esto siempre viene bien que lo recordemos la función del master tempo la función del pitch son dos cosas muy importantes que hace el master tempo el master tempo es una funcionalidad que tenemos aquí que mete todo recuerda que estoy con el diseño pro que es la carácter que te voy a recomendar que utilices ya después tú te la acomodas a tu gusto vale porque aquí hay formas combinación de colores yo lo tengo un modo obscuro eso me encanta o veis obscura obscuro muy oscuro forma de onda tengo las formas arriba pueden estar abajo mostrar línea en cuadrícula contador de barra si lo necesita sino nada en el job will toda la información posible el contador de bits frase círculo frase barra mostrar en forma de onda no para mí está bien así no cuatro de nada estamos en dos de vale a lo que vamos al pollo de goma esto del master tempo esta funcionalidad tiene tiene como finalidad de que tú puedas aumentar o disminuir el pitch es decir la velocidad de giro de la velocidad de giro del giradiscos en su momento ahora del cd ahora mismo de una canción en un formato digital y que no se altere el tempo esta es la parte fácil decirlo así de esa manera en plan esto resulta una cosa increíble y después no sabes lo que es bueno te lo voy a poner muy fácil imagínate por un momento de que no activamos el tempo y vamos a pillar una frasecita una frasecita de marras mira remember me vamos a subir el pitch lo vamos a bajar de golpe va lento verdad que pasa cuando utilizamos master tempo master tempo nos permite hacer una especie de como de congelado de la voz y esto impediría que la voz hiciera esas pitos el boom y esto se traduce más o menos en el remember me vamos al lío ahí otra vez bueno ahí me he pasado yo un pelín de pelines quitamos el loop la vemos para atrás hacemos el loop ahí venga uno de ocho majete perfecto le voy a dar que vaya bajando la velocidad suavemente fíjate que la voz es la misma remember me me remember me no varía la voz observa que el pitch sigue bajando y la vez le escucha que la velocidad baja bajamos la velocidad a menos 12 pero no lo hemos hecho del todo bien vamos a bajar más la velocidad vale y bajar más de la velocidad es bajarla del todo si mal no recuerdo estábamos aquí el rango del pitch y vamos a elegir que sea 25% un cuarto esto ya es una pasada vale normalmente no se usa pero para lo que quiero enseñarte sí le damos al loop lo seguimos bajando vale ahora escucha esto lo acabo de reggaetonizar hemos bajado la velocidad a un cuarto a un cuarto exactamente al 25% se le hemos quitado un 25% de velocidad del original y sin embargo la voz no varía si nosotros desactivamos la función de master tempo doble clic rápido aquí esto vuelve rápido a cero si desactivamos la función de master tempo esto va a ser un desastre y si le damos a tope evidentemente esto no gusta vale esto no es bonito porque nos hemos ido a los extremos al 25% evidentemente con un poquito menos el 12 o el 16 no notaría si se nota pero no tanto con tan exagerado como ahora porque tiene una finalidad haberlo hecho exagerado y es que entiendas de que sin el master tempo nosotros modificamos el tono como no sé si te has estado fijando yo he estado subiendo y bajando el pitch y tú no te has estado fijando porque lo he hecho a propósito no te he dicho nada porque quería que te dieras cuenta que aquí aquí te indica la tonalidad de la canción sin embargo fíjate que yo voy bajando suavemente mira acaba de cambiar la tonalidad es más le voy a dar un solo clic para que lo haga despacito y fíjate cómo cambia la tonalidad yo no voy a tocar nada deja el cursor ahí arriba ahí ahí acaba de cambiar de nuevo es decir según va bajando te das cuenta que también va aumentando el tamaño de la canción porque yo la tenía puesta ahí está yo la tenía puesta en otra en otro tamaño porque había dado a todo el pitch entonces claro si han subes la velocidad recortas el tamaño de la canción si bajas la velocidad amplías el tamaño de la canción de 6 10 0 9 fíjate que es 1 0 1 a que es lo que tenemos aquí 1 a si yo lo bajo 25 por ciento menos pasa 2 a 2 a y de ser de 6 10 más o menos 6 0 9 pasa a tener 8 con 14 mira que bien nos viene la ventana emergente para entender cada vez más tiempo total 6 10 tiempo total con pitch 8 14 tiempo transcurrido tanto bueno transcurrido con pitch restante restante con pitch y posición en por ciento de la ventana emergente nos sirve como una ayuda evidentemente ya llega un momento que no las ves porque trabajando de noche no se ve estas ventanas no da ni para verlas lo que nos sirve es que te has dado cuenta que aquí voy a darle un nuevo clic aquí vuelve a cambiar la tonalidad bien vamos a bajar de nuevo el porcentaje lo vamos a dejar como está porque ya hemos terminado la prueba yo lo dejo al 12 que es cuando lo utilizo yo para que nos sirve esto verás si vamos a mezclar una canción que está en el mismo en el mismo bueno hemos puesto esta alguna que venga chunda chunda al principio vale esta nos serviría otra vez el mixed in cave cosas que pasan de la vida bien si vamos a mezclar esta con esta estamos las dos en el mismo tono vale en 1a si vamos a mezclar otra que esté en 1a pero que vaya un pelín más rápido por ejemplo esta que ya fíjate el detallecito vale es un detalle tonto pero tienes que tenerlo en cuenta una cosa en la que no caemos es que pensamos que como está en 1a se va a quedar en 1a la forma para que se mantenga en 1a es que yo presione el master tempo varíe la velocidad de la canción pero no varía el tono no varía la tonalidad al yo activar la función de master tempo qué pasa si yo no activo esa función pues si yo no activo esa función hay una variación al cambiar de velocidad cuando yo me vaya a los 126 bpm que tiene está más o menos sincronizamos y lo terminamos antes he saltado de 1a a 8a que he subido aquí recuerdas un semitono correcto he subido un semitono no he subido ni más ni menos que un semitono pero yo no estaba buscando esto yo estaba buscando una mezcla armónica perfecta los dos tendrían que estar en 1a para que eso suceda amigo o amiga tendrías que tener el master tempo activado tú activas el master tempo aquí y aquí y entonces ya hacemos la variación que estimes conveniente y ya da igual la velocidad a la que se pongan porque el tono es el mismo no varía al mantener el master tempo activado esto esto es una herramienta súper interesante ahora bien qué sucede si tú que eres amigo de cambiar cosas que te gusta mucho mezclar y te estuvo yo es que voy voy deslocado voy a tope voy a poner una que esté en él no voy a salir de madre en el 8a bueno aquí ya ves que te indica que hay algo de compatibilidad pero vamos a buscar una que no la tenga venga el 9b por ejemplo erwin and fire matías pero venga el matic grow es coleguilla a la casa así la hemos subido vale que le ha soltado aquí cuando lo sueltes aquí la carga aquí vale si la suelto en el 1 la carga en el 1 si se la suelta aquí o aquí arriba la carga y te das cuenta que estas ya no son compatibles no sé no se quieren ni con cola como podríamos hacer que se quisiera para empezar tendríamos que sincronizar las velocidades puede ponerlas a cero las dos vale como está el master tempo activado no hay variación pero aquí aquí hay una herramienta aquí hay una flechita aquí y aquí hay otra que es la misma flecha vale pero una de cada lado en la que tú tú puedes descubrir un pequeño menú emergente que se vuelve enorme ahora ya verás donde te dice que en los primeros tres tonos que suba o baje sí o no hay o no una compatibilidad o si es armónico en este caso no lo es pero nosotros podemos hacerlo armónico claro maneras de hacer esto armónico primero desactivando el master tempo para que haya una variación de tono es una opción segundo más y aquí tienes las opciones bajándole 8 tonos es una barbaridad recuerdas que hablábamos de 24 tonalidades no 12 12 12 12 de 12 a 0 hay 12 y de 0 a 12 y otras 12 son 24 esta canción es compatible más 4 o en menos 8 nada más solamente ahí es compatible que no armónica no perfecta no pero yo si moviera si hiciera no no lo es ya si moviera si hiciera se deformaría tantísimo que no tendríamos manera vamos no tendríamos por dónde pillarla si nos cambiamos estamos 4 y vale hemos subido cuatro tonos aquí ves un más 4 y aquí dice el tono vale nosotros le damos al play escuchas eso si le digo doble clic aquí y vuelve al tono normal le digo doble clic perdón al emparejamiento no lo hace ahora mismo porque por la distancia 1 2 3 4 aquí hay cierta compatibilidad de de 1 a 1 b lo que hacemos es salir de la interior a la exterior es un bombo no estamos haciendo magia si le doy aquí a sincronizar se mantiene porque todavía no se ha salido en el porcentaje de pitch de la velocidad así que aquí vendríamos con para que te hagan y 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 evidentemente pues no vamos a tener mucho problema es muy parecido todo qué pasa si cargamos una canción mira cómo sonar esto estamos a la misma velocidad si le clavamos el master tempo ahora aquí subimos se va a mantener la tonalidad aquí no porque se lo hemos quitado vale entiendes la finalidad de esto ahora y entiendes lo fácil que puede llegar a ser hacer mezclas acompasadas con esto y sin tener la rueda de camelot podemos reinterpretar aquí por ejemplo esta la vamos a cargar aquí y oye queremos mezclarla con esta se parecen no se parecen quitamos aquí doble clic sacamos bueno una de las cosas que tiene esto por ejemplo pues ahora mismo en 12 b no es no es compatible era decía yo es raro si esto estaba en 9 pero bueno como la habíamos movido a 1 b pues entonces si daba compatibilidad compatibilidad en 10 b fíjate una cosa chula vale vamos a ver algo chulo aquí del amigo davis márquez remezclas del colega davis fíjate que yo quiero ahora mismo que se parejen los tonos vale las velocidades no se van a emparejar esto tiene una velocidad diferente a esta déjame si es compatible es compatible ya de por sí es compatible uno con otro podemos bajarlo a 8 b porque subirlo a 9 b que sería la coincidencia exacta nos llevaría a bajar 7 te acuerdas de cómo se baja un semitono si sumando 7 o restando y podríamos llevarlo a 9 b sumando 5 tonos perdón y restando 7 tonos o sea es complejo llegar a estos términos si yo no trabajaría aquí en más 5 por ejemplo que esto en más 5 aumentado a más 5 para que tuviera digamos la compatibilidad con esta después tengo que sincronizar el pitch evidentemente ya se ha ido el demonio ahora mismo hemos cambiado como no teníamos un master tempo activo tendríamos que volver a buscar volvemos a buscar compartir la coincidencia exacta más 3 le damos al play no sé a lo que va a sonar parece que la mezcla es fácil de hacer no hay problema suena exactamente idéntico el tono está muy bien fíjate que estamos en un pitch de más 10 saber utilizar el tono y saber utilizar el pitch al mismo tiempo nos da la tranquilidad de que podemos acelerar una canción que originalmente son 112 bpm y meterla en 124 sin ningún dolor de cabeza si sabemos utilizar los tiempos sabemos utilizar estas cosas no vamos a tener problema ahora bien yo lo he hecho sin el master tempo si activo el master tempo ves activar es activar cambia la tonalidad se va a 7 b porque está aumentado más 3 y vuelvo al 0 vuelve a sus 10 b lo ves también como se ilumina aquí que finalidad tiene que se ilumine esto esto significa que se ha iluminado el visto bueno de la tonalidad con la finalidad de indicarte que hay compatibilidad a mayor luminosidad de la compatibilidad evidentemente más ves aquí tiene mucha menos luminosidad hay compatibilidad pero no es exacto aquí también que me serviría de aquí pues mira todos los que están en 11b vamos a ver vamos a hacerlo para que lo entiendan subimos esta que está en 11a cuáles son compatibles con 11a evidentemente todas las que están en 11a viste que una vez que subes una la que sea cualquiera te ilumina las que son inmediatamente bueno estos son exactas coincidencias exactas cuáles serían compatibles te acuerdas algo de la rueda de camelo podemos bajar un tono las de 10 a evidentemente y si seguimos está por aparecer prepárate que iba 123 y ahí tienes las primeras compatibilidades 7a 6a y 6b ya si seguimos bajando hasta 4b bueno 5a 4b 3a con menos color o sea menos compatibles evidentemente ya no tienes más compatibilidad esta compatibilidad como la consigues pues evidentemente el cálculo está hecho aquí la rueda de camelot está integrada aquí directamente en virtual dj por lo que no necesitaría saber el funcionamiento de memoria como funciona la rueda de camelot eres malo nos has tenido que enseñar claro vale más que te enseñe la teórica y después uses la práctica a que te enseñe la práctica no tengas ni idea de la teórica entonces no sepas el por qué siquiera esa es la idea que al menos lo entiendas si lo que escuchas te gusta ya sabes hay que suscribirse al canal darle like por supuesto compartir con todos los colegas que puedas que esto hay que llegar a mucha gente dijo roberto carlos que él quería tener un millón de amigos y yo quiero tener un millón uno solamente por ganarle por un por uno vale y esto ya es que tiene que ser así fácil no difícil bueno como todo en la vida se puede mejorar si por supuesto todo es mejorable todo sus susceptibles siempre es el mejorado te ha gustado claro que sí soy jordy max como te digo y estoy contigo aquí en el planeta de los djs compartiendo conocimientos historias cosas que podemos armar hay tengo una canción de batón y no me pegues bueno es que tengo de todo un poco hay de todo y espero que te diviertas mucho que disfrutes más aún y que te sirvan muchísimo nuestros vídeos porque hay más en la chistera lo que pasa es que lo que voy a dar a continuación ya es otra historia de aquí en más y esto es un punto y aparte vamos a dar otra visión acerca del tema de planeta djs y acerca de los vídeos que estamos haciendo prepárate dj desde cero dj principiante dj nobel dj nuevo dj amateur dj no tengo ni idea tu dj que recién empiezas o que llevas dos pasos dados prepárate que nos vamos a volcar muchísimo en esa tarea de ayudarte a salir adelante dj intermedio tú que ya sabes bastante pero todavía no sabes todo y no sabes bueno todo no lo sabe nadie en realidad es así siempre se aprenden cosas nuevas pero dj tú que sabes bastantes bastantes cosas casi todo pero de todo un poco sabes y que te has animado ya a tirarte a la piscina ya haces algún que otro evento ya a lo mejor esta residencia del club te has animado a hacer algún que otro pinito por tu cuenta para ti también para ti tendremos dj que todo te lo sabes dj master dj super ultra mega god dj tú que ya eres el number one de la violeta a ti también tenemos algo para enseñarte pero todo eso y mucho más en los vídeos que sacaremos aquí en el planeta no te lo voy a contar quiero que lo veas un abrazo hasta la próxima no te lo voy a contar